Escúchame bien el que está seguro de quién es no tiene la necesidad de demostrar nada, nada Queridos con el tiempo me he dado cuenta de lo peligroso que es una persona que tiene Autoridad en sus manos pero tiene inseguridad en su corazón porque cuando no se está definido Por dentro se intenta aparentar por fuera y mira he hecho muchas consejerías pastorales para saber Que la mayoría de problemas en matrimonios en familias y en iglesias es debido a personas que Quieren demostrar algo, que quieren demostrar quién manda, que quiere demostrar quién tiene razón, que Quiere demostrar quién es más exitoso, que quiere demostrar, que quiere demostrar, que quiere Demostrar, que quiere demostrar y de tanto intentar demostrar sólo demuestran que son unos acomplejados Yo he sido así durante años y a un batallo con mi orgullo yo he sido capaz de llevar mi matrimonio a Unas tensiones que no recomiendo a nadie a causa de mi orgullo de querer demostrar quién era el que Llevaba los pantalones en la casa, de plantarme y decir quién tiene razón y quien me conoce Sabe que yo manejo la dialéctica, yo discuto bien, yo manejo el arte de las palabras y muchas veces He ganado las discusiones con mi esposa pero en el proceso he ido perdiendo poco a poco su corazón Y muchas veces tú piensas que estás ganando algo importante pero en realidad estás perdiendo lo que realmente importa ¿Crees que la batalla es decidir si esto es blanco o es negro y luchas por definirte y en el proceso vas distanciando El corazón de las personas más importantes de tu vida y hay algunos aquí que lleváis sobre la cabeza La corona del que ha ganado una pelea y sois los reyes de un mundo donde sólo estáis vosotros porque nadie quiere estar a vuestro lado No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir, mi orgullo, mi orgullo Es lo que casi destruye mi matrimonio, no ha sido Satanás Ha sido mi orgullo y seamos claros Es más fácil mostrarte humilde delante de un desconocido que delante de una persona cercana Porque inclinarse frente al otro, inclinarte frente a tu esposa, inclinarte frente a tu esposo Inclinarte frente a tu hermano en la iglesia o frente a tu papá, tu mamá, frente a tus hijos Inclinarte frente a un conocido te pone en una posición de vulnerabilidad Porque dime una cosa, ¿desde esta posición cómo te defiendes? ¿Desde esta posición cómo aparentas autoridad? ¿Desde esta posición cómo te luces? Desde esta posición, tú te posicionas delante de la otra persona y le dices Si quieres, puedes ganarme No voy a pelear esta batalla Te doy poder para que me venzas Y sí, aquí se habla mucho de fe Pero hay que tener un gran nivel de fe para inclinarte frente a tu esposa Frente a tu esposo, frente a tu hermano Es la fe de decir, yo sé quién soy y no necesito pelear esta batalla Si quieres, golpeame aquí y después aquí Porque yo no tengo que pelear esta batalla No sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir Es en esta posición Donde se define realmente quiénes somos Jesús se puso en esa posición Cuando fue clavado en la cruz Porque la Biblia dice que Jesús era el comandante de todas las huestes celestiales Y mientras le estaban abriendo la espalda con látigos Mientras le estaban escupiendo y clavando sus muñecas con clavos Si Él hubiese abierto su boca Escúchame, si Él hubiese abierto su boca Y hubiese dicho, ya basta Literalmente hubiesen venido millones de ángeles Y hubiesen aniquilado a la raza humana No es que Jesús no fuese poderoso No es que estuviese en una posición de debilidad Sino que estaba mostrándonos el camino Siendo el más fuerte Siendo el más poderoso Dejándose vencer ¿Para qué? Para ganar tu corazón y el mío Porque cuando Jesús se dejó vencer en la cruz Lo que hizo fue atraer nuestro corazón a Él El camino para que tengamos unidad con Dios Fue que Jesús se dejó crucificar Lo que quiero decir, hermano, hermana Es que para salvar una relación A veces alguien tiene que ser crucificado A veces alguien tiene que perder Para que gane lo que es más importante Porque en el reino Es más importante tener amor Que tener razón En el reino El que pierde Gana En el reino El que se humilla Es enaltecido Por eso es tan difícil Ver unidad en la iglesia Porque tenemos un serio problema de identidad La mayoría de personas que luchan por su posición Son personas que no saben quiénes son Porque quien sabe quién es No tiene que pelear Una vez escuché A Jesús Hablándome Muy claro Me dijo Itiel Yo tengo planes para ti Quiero construir algo hermoso A través de tu ministerio Pero Itiel Tu orgullo Es un obstáculo Para mis propósitos Lo que intento edificar Tu orgullo Lo destruye Y me dijo Te amo tanto Itiel Que te voy a dar a elegir O te humillas O te humillo Y creo que es la misma elección Que hoy Dios está poniendo frente a ti O te humillas O te humillo Recuerdo hace unos años atrás Donde mi matrimonio estaba en conflicto La palabra divorcio Había estado en nuestra boca Y con el paso del tiempo Yo sé cuál era el problema El problema era mi orgullo Eso lo ves cuando pasa el tiempo Y en ese momento Donde estábamos viviendo esa tensión Yo hacía cualquier cosa para irme de casa Y me acuerdo que había una persona Que estaba haciendo una mudanza Y necesitaba a alguien para carga y descarga Y yo dije Si es fuera de casa Yo voy a coger cajas y muebles Y me fui ahí Con ese corazón Lleno de rabia Porque estaba lidiando con rabia interior Y empecé a agarrar las cajas con rabia Los muebles con rabia Pensando en mis cosas Y de repente agarré un mueble Yo solo Y me lo subí a la espalda Y ¡crack! Escuché algo aquí en la espalda Y en ese momento Parecía que no había pasado nada Pero queridos Cuando llegó la noche Descubrí lo que es Dolores de parto Se me había pinzado Un nervio aquí atrás Yo nunca he sentido Tanto dolor Como en ese momento Mi respeto a las madres En el quirófano En el día del parto Yo no estoy preparado Para algo así Un dolor que me recorría Todo el cuerpo Era como electrizante Y me desperté En medio de la noche Cuando se me enfrió la espalda Mi mujer estaba a mi lado Y me puse a gritar Como un niño ¡Ah! 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 Y mi mujer se despertó Y dijo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dije ¡Me muero! ¡Me muero! Ahí el machote se moría ¿Ves? Y mi mujer Me llevó a rastras Hacia el auto Me metió en el coche Y conduciendo a toda velocidad Hacia el hospital Yo recuerdo que cada vez Que daba una curva Y se movía el coche Y se me movía la espalda Yo sentía que me moría Era una locura Y recuerdo que paramos Frente a urgencias En el hospital Y yo no podía salir Ni del coche No podía caminar Estaba pinzado Y mi mujer me dijo Espérame aquí Dije ¿Dónde vas? Y me dice Espérate aquí Y la veo entrar Dentro del hospital Y la desgraciada Sale con una silla De ruedas Y me dice Siéntate aquí Y yo digo ¿Que qué? ¿Que te sientes aquí? ¿Que qué? ¿Que te sientes aquí? Y yo sé que ahora Nos estamos riendo De la situación Pero tienes que entender Que yo era el macho Que yo era el orgulloso Y tiel, soberbio Que ahora tenía que sentarse En una sillita de ruedas Y por hacerte corta la historia No voy a hablarte De las inyecciones En el trasero Y todo eso Durante una semana De tratamiento Mi mujer Tuvo que darme de comer Tuvo que bañarme En la ducha Tuvo que vestirme Y yo estaba Invalidado Estaba herido En mi orgullo Estaba quebrado Pero me creerás Que cuando mi orgullo Fue quebrado De repente Yo empecé a ver A mi esposa De una nueva manera Empecé a ver Que ella no era Mi enemiga Sino que era Mi aliada Cuando mi orgullo Fue derribado A causa De ese dolor Entonces entendí La riqueza De mi relación Con esa mujer Me creerás Que cuando fui humillado Mi matrimonio Se salvó ¿Vale lo suficiente Esa relación En tu vida Como para que Dejarte humillar? Te digo una cosa Vale la pena Dejarse humillar Si es por salvar Una relación Tan importante Como esa Es cuando estamos Doblegados En nuestro orgullo Que vemos El valor De las personas Deja de discutir Con tu novia Con tu novio De estupideces Por querer Tener la razón Deja de discutir Con tu esposo Con tu esposa Por estupideces Solo por demostrar algo Deja de discutir Dentro de la iglesia Por estupideces Solo por mostrar Que tú tienes razón Déjalo ya Porque hay algo ¿Y qué es la cruz? Humillación ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido? ¿Alguien me está entendiendo? Sí Gracias Gracias.